Esta mañana nos encontramos visitando esta zona del Praico, donde se está albergando el nuevo Instituto Valle de Leyva y el nuevo pabellón deportivo que va a dar servicio tanto al instituto como al municipio, para realizar una nueva actuación. Esta actuación consiste en una gran intervención para la evacuación de aguas pluviales, para evitar la acumulación de agua, ya que al cambiar la cuota, al tener nuevas edificaciones, pues eso va a generar unas acumulaciones de agua. Con esta actuación eso se va a evitar, ya que se ha colocado una tubería de 1.200 con una capacidad enorme y que va a poder absorber cualquier cantidad de lluvia. Y esta tubería va a ir canalizada a la Rambla, que ya se ejecutó junto al nuevo vial que construimos también en esta zona para dar servicio de movilidad a los vehículos para llegar a este nuevo centro educativo. Estas obras más o menos estarán concluidas para el mes de febrero, pero una vez que acaben las fiestas de Navidad, comenzaremos también unos nuevos trabajos también en este barrio, en la calle Miguel de Cervantes y en las calles adyacentes, donde vamos a realizar una actuación similar a la que venimos realizando en todas las calles, en barrios y pedanías de nuestro municipio. Consiste en la renovación de las redes de abastecimiento, de saneamiento, nuevas acometidas a las viviendas, renovación de pavimentos, aceras accesibles, cambio de las luminarias por sistema LED, es decir, una gran remodelación de todo el barrio de Los Dolores y de todas estas calles que confluyen a esta zona, que también se unen a la que hace poquitas semanas también anunciamos que se había abierto una nueva calle, la calle Ángel Nieto, que antes tenía una barrera arquitectónica y que también ahora está abierta al tráfico y a los peatones. La ejecución de estas obras de recogida de pluviales supone una inversión de 300.000 euros. Esta inversión, sumada al resto de obras que estamos realizando en toda esta zona, da un cumplimiento a uno de nuestros principales objetivos, que es mejorar la calidad del servicio de agua y regenerar barrios que tenían grandes necesidades, como es el barrio de Los Dolores y la zona del Preico. Gracias por ver el video.